La verdad es un tema central en la Palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre llega al Padre sino por mí. Él es la Palabra de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y somos aquellos de los que la Biblia dice, pertenecen a la verdad. Jesús vino lleno de gracia y verdad. La Biblia dice en Juan 1, 14. Juan 1, 17 dice, pues la ley fue dada a través de Moisés. La gracia inmerecida, el favor inmerecido, las bendiciones espirituales y aún la verdad vinieron por Jesús el Cristo. Amo este verso. Salmo 51, 6. He aquí tú deseas la verdad en mi interior. Hazme conocer la sabiduría dentro de mi ser interior. Primero, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, de nosotros mismos. No tratar de poner excusas, culpar a otros, sino asumir responsabilidad por las cosas. ¿Qué hacemos que Dios no quiere que hagamos? Dios tiene un buen plan de vida para cada uno de nosotros. Pero tenemos que caminar en verdad, amar la verdad. Dios ama la verdad. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Úrase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. No. Gracias por ver el video